Golpe de 900 millones de pesos a la organización delincuencial de Jalisco decomisaron en Texas 663 paquetes con estas sustancias químicas Bienvenidos a México, el marcha de nada rápida te invito a que te suscribas al canal que active la campanita de notificaciones y a que por favor comentes porque al final de cada video estamos dando lectura a tus comentarios, recuerda que tu voz es la transformación arrancamos con la información porque cada vez se vuelve más evidente la traición que cometió Enrique Alfaro Ramírez a la organización que lo vio crecer, a la organización que creció con él me refiero a la organización delincuencial de Nemesio, del señor Nemesio quien se ha visto mermada por el trato que tenía con el gobierno de Jalisco quien a su vez le vendió la plaza a dos amos, se la vendió a los de Sinaloa y se la vendió a los de Jalisco El día de hoy les digo que resulta evidente porque dicen en Radio Pasillo que fueron unos elementos del consulado de Estados Unidos en Guadalajara quienes avisaron, más bien que fue el gobernador de Jalisco quien avisó a unos amigos en el consulado de Guadalajara que iba a un cargamento lleno de sustancias químicas hacia Estados Unidos cargamento que lograron decomisar las autoridades estadounidenses vamos a ver esta información para que vean que lo que les estoy diciendo es verdad la puedes encontrar en el sitio de Infobae golpe de 900 millones de pesos a la organización delincuencial de Jalisco decomisaron en Texas 663 paquetes con estas sustancias químicas es increíble la cantidad de dinero que pueden lograr estas organizaciones delincuenciales para prueba de ello pues tenemos algunas imágenes de los envoltorios en donde se aprecia como las autoridades pues los van tirando al piso estas son las autoridades, repito, autoridades estadounidenses quienes detectaron este vehículo con información que dice les proporcionó el gobierno de Jalisco y van cayendo al final de la nota viene la imagen con todas las cajas que venían alrededor de 875 kilos de esta sustancia miren venían en un compartimento claramente ordenadas ahí metiditas donde nadie las veía un compartimiento oculto vamos a ponerlas y esas mismas cajitas que venían que ustedes vieron en el video venían acomodadas aquí en filitas una gran cantidad de dinero que se le acaba de caer a la organización delincuencial presuntamente estas sustancias este polvo fue enviado por la organización delincuencial de Jalisco que comanda una persona de apellido Cervantes pese a que el decomiso ocurrió en octubre pasado la DEA reveló los detalles al periodista quien difundió el clip donde se muestra el aseguramiento esa grabación permite apreciar que los pequeños paquetes están envueltos en una aparente cinta gris y son obtenidos desde ese compartimento continúan pues asediando a las organizaciones delincuenciales les platico que en Estados Unidos la recompensa ya va ya va por allá por los 30 millones perdón aquí en aquí en México 30 millones de pesos y allá en Estados Unidos ofrecen hasta 10 millones de dólares y bueno continúan con un poco más de la información en cuanto a precios como está actualmente dice esta información que este químico aumentó su precio con lo cual pues ahora se cotizan mucho más caro hasta en un porcentaje cuatro veces mayor según el reporte de William Yeo un kilo de esta sustancia valía alrededor de cuatro mil dólares pero el mayo el precio se elevó considerablemente hasta cuadruplicarse llegar a los 16 mil dólares por cada kilo de esta sustancia es increíble la cantidad que una persona puede pagar por un producto que le va a destruir la vida así que si tú estás consumiendo te invito a considerarlo porque estos productos pues no van a dejar nada bueno para tu vida así como yo les comentaba que Enrique Alfaro estuvo protegiendo a la organización delincuencial de Jalisco así lo comentó Anabel Hernández quien es una de las periodistas que ha investigado más al respecto de las organizaciones delincuenciales que fue la primera que habló del caso de Genaro García Luna y que hoy está tratando de desmascarar a García Harfuch el pasado 13 de agosto circuló en redes sociales un video en donde se grabó el líder de la organización delincuencial de Jalisco diciéndole pues que le entregó la plaza a los de Sinaloa dice el gobernador hizo un trato conmigo el cual no cumplió lo más mínimo todos ustedes saben que aquí entrará el nuevo gobierno acá al cargo de Alfaro aquí en Jalisco todo estaba tranquilo ahora con su mandato empezó la inseguridad en todo el estado al respecto según con la información que dispone Anabel Hernández el actual gobernador estaría traicionando a la organización de Jalisco y dándole la plaza a la organización delincuencial de Sinaloa quien señala que pues el martes tuvo un encuentro con fuentes de información y empezó a circular ese video en redes sociales se acaba más bien ya se ha confirmado en distintos distintas ocasiones que fue efectivamente la voz del líder delincuencial al que se acusa de haber grabado este video el gobernador dijo no que no se trataba de él bueno ya las pruebas acaban más bien han venido señalando que efectivamente era la voz del líder de la organización delincuencial de Jalisco por su parte Aristegui reafirma la nota dice el señor Oseguera grabó un video con una amenaza en contra del gobernador de Jalisco Enrique Alfaro este es el video que se aprecia en cuestión el video del mismo video del que hablábamos en la la nota que recién acabamos de cerrar también partidero confirma esta información en donde se acusa pues Alfaro de hacer lo mismito que le habría costado la vida al exgobernador de Jalisco a quien por cierto le hicieron un homenaje muy bonito pero la fiscalía de Jalisco no ha podido resolver quienes acabaron con su vida y hay muchos detenidos pero a los autores materiales a los autores intelectuales no les han hecho nada así la justicia en Jalisco habrá protección al interior de la fiscalía no lo sabemos lo que si sabemos es que Enrique Alfaro que Jorge Aristóteles Sandoval estaban haciendo cosas no muy legales cosas que se denuncian en el video del señor Oseguera cosas que están repercutiendo en cargamentos en la captura de cargamentos del otro lado y movimientos políticos que al final de cuentas están costando muchas vidas esta es la opinión de Roberto Rock y señala lo que tiene que ver Aristóteles Sandoval Alfaro el como AMLO los está tratando de frenar y la organización delincuencial de Jalisco pues ahí está para que sepan lo que está lo que está sucediendo en nuestro país pues amigas amigos llegamos al final de este video vamos a darle lectura como siempre como es nuestro compromiso a algunos de los comentarios que nos han que nos han hecho llegar al último video que publicamos este video se trata de como la DEA pretende meter más elementos a nuestro país pretende aumentar también el presupuesto aprovechando que el presidente López Obrador pues se encuentra enfermo así que si les parece vamos a darle lectura a los comentarios que nos hicieron el favor de dejar dice Paz Sánchez Alvarado Estados Unidos son las aves de rapiña que solo tienen los recursos de México y el Cienfuegos fue la jugada de esos güeyes saludos Paz Librado Reina dice mis amigos tan sencillo al bote es lo mismo en cualquier país entran en otro lado los detienen y procesan conforme a la ley saludos Librado concuerdo contigo Gustavo Velázquez dice los amigos de Carlos Salinas de Gortari alias la rata mayor son los invasores extranjeros aliados del PRI PAN PRD y de PRD y de Movimiento Ciudadano perdón Edali Maldonado dice buenos días como se ve que Biden no quieren dejar de robar saludos Roberto Lozano dice hasta donde la historia nos deja ver la CIA la DEA el FBI son corruptos y mentirosos hacen y deshacen en todos los países que no vengan a decir que son las blancas palomitas Marino Aguirre por su parte dice que no los necesitamos pues amigas y amigos llegamos al final de este video recuerda que la historia la hacemos todos así que infórmate actúa y por México el marcha nos vemos hasta la próxima chau 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 Gracias.